El AvaBoutique Hotel está situado a 900 metros de Playa Brava y de Playa Mansa. Ofrece una piscina al aire libre, un spa y centro de bienestar y conexión wifi gratuita en todo el hotel. Todas las habitaciones del Ava Hotel cuentan con muebles de diseño, vistas desde sus grandes ventanas de doble acristalamiento, control de temperatura individual para calefacción y aire acondicionado, minibar y teléfono. El restaurante del Ava, el AvaBistro, está situado junto a la piscina y sirve gran variedad de comida internacional. También hay un bar junto a la piscina y una terraza donde podrá relajarse con una bebida. El spa del establecimiento ofrece amplia variedad de tratamientos de salud y bienestar. Hay una biblioteca muy completa, una sala de cine muy moderna y un centro de negocios. El hotel de diseño Ava está a solo 3 minutos a pie del centro comercial Punta Shopping y a 1 kilómetro del club de Golf Cantergril. El aeropuerto El Jaüel se encuentra a 1 kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.